Pero también se investigan los incidentes, Javier. Así es. Bueno, esto no queda solamente en el crimen. Por otra causa, el doctor Ochaespuro está investigando. El crimen fue un descontrol que hubo. 20 detenidos. Varios de ellos, escuchen, no son de la zona. No son de Junín ni de los alrededores, sino de ciudades más alejadas. Y llegaron varios de ellos el domingo por la tarde hasta ese lugar. Ayer, por ejemplo, detuvieron a 17 jóvenes que tenían mochilas, botellas. Algunos tenían botellas similares a las bombas tipo Molotov que habían incautado la noche anterior. Piedras, gomeras y bolitas de acero. Es decir, ayer no había una marcha convocada a pesar de que algunos vecinos querían volver a manifestarse por una cuestión de seguridad nada más.